De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y es que, de acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto a la salud mental de 2020, 25% de las personas entre 18 y 65 años de edad presenta algún problema de salud mental y solo 3% busca atención médica. Entre los diversos factores que evitan que la población mexicana busca atención para alcanzar salud mental, destacan tres. Por un lado, los prejuicios que los mexicanos tienen respecto a los padecimientos mentales y que están relacionados con los estigmas y segregación social a causa de ellos. Hablar de salud mental, para algunas gentes es estar hablando de temas de locura o es estar hablando temas de debilidad. Tenemos que atender cuando algo me está pasando emocionalmente, va a ser una situación muy importante para luchar, para quitar este estigma con el que vivimos y que nos impide recibir una atención cuando la necesitamos. Por otro lado, la falta de educación e interés en cuestiones de salud, así como la ausencia de tiempo para atenderse. La mayor parte de los mexicanos prefiere automedicarse, autodiagnosticarse, probar medios caseros e incluso dejar pasar los padecimientos hasta sentirse mejor. De acuerdo con María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 70% de los mexicanos que requieren ayuda psicológica para tratar sus problemas de salud mental no la reciben, pues la mayoría de ellos consideran que pueden solos con estos padecimientos. Finalmente, la falta de políticas públicas y presupuesto para tratar personas con algún problema o condición mental. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, los países de ingresos medios y altos destinan entre el 2.4 y el 5.1% de su presupuesto de salud para la salud mental. Nuestro país destinó en 2021 el 2.1% del presupuesto de la Secretaría de Salud y de este, dos programas representan el 89.7% del gasto de dicho presupuesto, prevención y atención contra las adicciones y atención a la salud. Cabe destacar que, de acuerdo con los datos del Inegi, en 2021 hubo 8.447 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, alcanzando su cifra más alta en los últimos 10 años.